Muchas gracias a todos por su trabajo en la canción de la canción de Inchor Pera Compadre, ¿tú sabes el significado del pedo? ¿El significado del pedo? No, ni una mala No, no creo que nunca se te vayan tirando ¿Nadie se te ha tirado un pedo algún día? No, hasta hoy día No, no creo que no lo sabe Una experiencia, y si tu pareja se llegara a tirar un pedo ¿Cómo se lo diría suavemente para no ofenderla? Yo creo que no se lo diría ¿Te lo huelen, no? Me quedo callada ¿Qué clase de pedo? ¿Que hay clasificación de pedo? Claro ¿Un pedo, un pedo normal? ¿Qué pasa con el pedo normal? ¿Tú sabes el significado del pedo? No, no ¿Algún día te ha pasado una experiencia con el pedo? No, no Creo que nunca te haya pasado una experiencia con el pedo En serio, todavía no lo ha pasado Si tu pelada se llegara a tirar un pedo ¿Cómo se le diría suavemente para no ofenderla? Me quedo callada, pibí Y lo huelo O sea, un pedo es un pedo, pobo Déjate ganas ¿Qué me voy a aguantar un pedo? ¿Podría aguantarme una diarrea? ¿Pero es un pedo? No, hermano El pedo se te va porque se te va ¿Y si tuvieras al lado de tu pelada? ¿Cómo le diría bonito cuando tú alcanzas a oler un pedo? ¿Para que no se sienta mal? ¿Cómo? ¿Para que no se sienta mal quien le dio? Suavemente así para que no se sienta mal sobre el pedo Pucha, ahí si me la pusiste difícil, hermano La plena Hay personas que dicen Te ventociaste, te pedorriaste, te cagaste ¿Cómo le dirías tú? Ahí está jodida la pregunta Por Dios Hazte publicidad con tu jugo mismo aquí Ya sabes que el que no toma jugo Es porque está chido Es la única Y mis jugos son Ponte once No, la verdad que no sé mientras tú te me tires uno Oye, pero Oye, cuéntame una experiencia sobre algo que te haya pasado sobre un pedo Cuéntame una experiencia No he tenido experiencia ninguna Nunca no Y si alguien le tirara un pedo ¿Cómo le dijera en la forma bonita sobre el pedo? ¿Cómo le echara la cupla pero bonita? No cierre que falto yo Bueno, depende Me acabo de tirar tres allá dentro del carro Estaba era un madita Aquí hacen un tercer mundismo con el pedo Yo pienso que el pedo es el suspiro de un rabo enamorado Dicen que el pedo anuncia algo lo que viene Claro, siempre anuncia su cagada Oiga, pero una experiencia que le haya pasado con el pedo Bueno, una experiencia con el pedo fue cuando yo iba en el ascensor Porque un pedo en ascensor es cosa seria Tú sabes Ya simplemente de ir en medio del ascensor Con cuatro o cinco personas que no conocen Para ti es incómodo Dicen que en el ascensor el pedo se alcanza a ver Depende Si ese de hondo lo ves todito Y si uno lo ve lo siente Lo ve lo siente Pero bueno, lo importante es que cuando tú vas en el ascensor En el ascensor cuatro o cinco personas Alguien se afloja un pedo La gente siempre se mira para los lados Como diciendo ¿Quién fue? Como que alguien va a decir Disculpa, fue mi nalga No, no, no Siempre el que se tira el pedo Ese no mira para los lados El que se queda más frío No, ese es el que mira Ese es el que mira los números Y está cagado a risa por dentro Porque cuando uno se tira un pedo en público No es porquería Es venganza Oye, pero a ver Si usted hubiera alguna pareja ahí ¿Cómo haría para disimular? Para decirle Te tiraste un pedo Te cagaste Te venteciste O te pedorriaste ¿Con mi pareja? Sí Oye, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo de frente? ¿Qué le dirías? Oye, tira tu pedo para otro lado ¿O huele tu parte? No, nada, jamás Que huele a la mía No de él Mi nariz ha sido hecha para Olores muy diferentes Pero hay pedos cachorros ¿Cómo así? No se dicen que hay pedos cachorros Los que no suenan No, esos son los recién nacidos Pedos cachorros son los recién nacidos Los que nacen por la primera comida del día O sea, el desayuno Esos son los cachorros Bueno, toda la gente de Yahuache Toda la gente de Ponte Once Así que Dios los bendiga a todos Y Ponte Once Si no te pones once Te pones como sea En cuatro En cualquier parte Pero disfruta Que la vida es de alegre ¡Sumare! ¡Vamos, tíos!